Fátima, muy buenas noches. Muy buenas noches, Cristóbal. Está lloviendo. Como puedes ver, está lloviendo. Está lloviendo en la feria, está lloviendo en Sevilla. Además ha empezado a llover hace muy poquito, porque nosotros hemos estado pendientes del cielo, estábamos mirando las estrellas, pero las nubes no nos han dado ninguna tregua. Está lloviendo, como puedes ver, hace bastante frío, pero alrededor de la portada de la feria, los sevillanos, no muchos, también hay que decirlo, se acumulan para ver cómo se iluminan esas 25.000 bombillas de las que nos hablaban. Una curiosidad, te comento, Cristóbal, todos los años la banda municipal de música ameniza los momentos previos al alumbrado de la feria de abril, pero este año han llegado, lo hemos visto llegar en un autobús, pero su sitio permanece aún vacío. El agua, desde luego, está empañando los primeros momentos de esta feria. Una feria en la que más te comento, Cristóbal, que vamos a estar todos muy tranquilos a pesar del agua, porque el CECOP, el Centro de Coordinación Operativo, va a trabajar por la seguridad de todos los sevillanos. Si os parece bien, vemos un vídeo que han preparado nuestros compañeros sobre la labor que desempeñan los medios de seguridad en la feria de Sevilla. ¿Va, la feria? No sé, Fátima, si la cosa se está animando un poquito más. Pues se está animando un poquito más, como bien dice Cristóbal, y además la lluvia nos ha dado una tregua. Entre todos los datos que ha dado de la portada, añado además que ha costado casi medio millón de euros. Y esto es Cristóbal, junto a la mesa, en la que se va a colocar el botón que apretará Alfredo Sánchez Montaiseirín, el alcalde de Sevilla, para iluminar esas 25.000 bombillas. Pero además de la mesa, tengo a un sevillano muy, muy especial a mi lado. Es Francisco Javier Gutiérrez, el director de la banda sinfónica de Sevilla, la banda municipal sinfónica, ¿es verdad? Pues nada, aquí estamos como todos los años, a ver si tenemos suerte y hacemos un encendido de alumbrado como se merece Sevilla, ¿no? Pero yo te veo a ti muy solo hoy. Bueno, porque salimos del autobús que nos trae, y como empezó a llover, pues rápidamente tuvimos que volver al autobús. Entonces, ahora he dado órdenes para que vuelvan los profesores y si el tiempo lo permite, pues empezaremos a hacer las tradicionales sevillanas y pasodobles que preceden al encendido de alumbrado. Tras el encendido de alumbrado, haremos los himnos de Andalucía y España y alguna sevillana más, para dejar ya a la gente que tome el recinto ferial y ellos sean los que interpreten a la sevillana, ¿no? Francisco Javier, y yo quiero, te voy a pedir una exclusiva. Yo creo que más adelante es un poquito, ¿qué repertorio va a sonar esta noche en la banda municipal de Sevilla? Bueno, pues haremos unos pasodobles muy andaluces, como Gallito, La Giralda, El Gato Montés y sevillanas populares andaluzas que están instrumentadas expresamente para la banda sinfónica municipal de Sevilla. Algunas de ellas instrumentadas por Osco Salvero y otras por Juan Velázquez. Y bueno, pues ese será el repertorio que haremos esta noche. Esta noche, un repertorio también muy de casetas, ¿no? Porque la Feria de Sevilla es una feria en la que solo se escuchan sevillanas y rumba la mayoría, ¿verdad? Claro, y bueno, y los pasodobles toreros como La Giralda, que bueno, su nombre indica lo sevillano que es, ¿no? Es la música propia de nuestra Feria de Sevilla, ¿no? Que cosa con la que estoy de acuerdo y orgulloso, creo que tiene que ser así, ¿no? Te lo digo porque a diferencia de muchas otras ferias donde suena la mejor música, la actualidad, música moderna, que también sonaba en la Feria de Sevilla hace unos 20 años, ahora se escuchan solo sevillanas, ¿verdad? Yo soy partidario de que se oigan sevillanas y flamencos. Y si hay alguna apertura, ¿no?, pues, o sea, algún pasodoble que también es algo muy propio de nuestra tierra, ¿no? Es una feria que cubre tanto las costumbres y que hay un paseo de caballo cuando hay aviones que superan la velocidad del sonido, ¿no? O que las señoras vienen de flamenca y los caballeros también de corto, ¿no? Pues yo creo que el acompañamiento musical tiene que ser acorde con las costumbres, ¿no? Hay muchas épocas en el año donde podemos oír todo tipo de música que también... La Feria de Sevilla no es por algo en la Feria de Sevilla, ¿verdad? Ahí está, claro que sí. Pues muchísimas gracias, Francisco Javier, ahora podremos disfrutar de todo vuestro repertorio. Y nosotros, Cristóbal, permaneceremos aquí a la espera debajo de la portada de la Feria. Buenos Aires, no sabes, Fátima, cómo me gusta verte sin paraguas. Creo que también ha venido un personaje que va a estar representando a España en Eurovisión. Eso me dicen, ¿es así, Fátima Ramírez? ¿Está el señor del chiquichiqui ahí? Básicamente, vamos a hacer el alumbrado. Pues no sé si lo podéis escuchar, voy a intentar acercar el micro para que oigáis al chiquilicuarte, el representante de España en Eurovisión este año, que quiere darle al botón, pero no sé si lo van a dejar. Me lo aconsejaron ellas, ¿no? Me dijeron, tenéis que ponerte ese sombrero. Yo como el tío Pepe. El chiquilicuarte nos dice que está vestido para la canción que se ha puesto un sombrero cordobés y una camisa de Lunares en homenaje a nuestra feria. ¿Y a Eurovisión para cuándo? Eurovisión para el 24 de mayo, si lo sabes todo el mundo menos tú, ¿no? Yo no, no tengo ni idea porque es que me irán a traer al pairo, ser un curso. Ah, te irán a traer al pairo. Totalmente. Pues muchas gracias, ¿no? Un curso que después de la OTI... Rodolfo, ¿y para cuándo una sevillana? ¿Para cuándo una sevillana? ¿Eh? ¿Para cuándo una sevillana? El año que viene, para Eurovisión del año que viene. Rodolfo, ¿y por qué hizo un chiquichiqui feriante? ¿Es capaz? ¿Un chiquichiqui feriante? No, chiquichiqui feriante lo sabe hacer aquí la amiga. Vamos allá. Uno, el franquitón. Dos, el cruzadito. Tres, el maquillazo. Cuatro, el rebotar, el rebotar, el rebotar. ¡Sí! ¡Also! Ahí estamos, ¿eh? Aquí, ¿eh? Se me cayó también el bolo, ¿eh? No me cabe, con el tupí. Por eso no podía ir en moto. Fátima, muy buenas tardes de nuevo. Vemos al alcalde. Esto es como las uvas y el cava en la noche vieja, pero cambiándolo por el pescaíto y la manzanilla, ¿no? Pues efectivamente, Cristóbal. Estamos aquí, que dice el alcalde, quedan cinco minutos tan solo para que dé comienzo la feria de abril de 2008, para que pulse ese botón que nuestros compañeros le mostrarán ahora mismo y que con él se iluminarán esas 25.000 bombillas, 5.000 más que el año pasado. Está también la corporación municipal al completo, junto a él, Rosamar Prieto, delegada de Fiestas Mayores, y el segundo tenetalcalde, Rodrigo Torrijos. También vemos a Gómez de Celi y todos los concejales prácticamente que están tras ellos. Por fin la lluvia ha cesado y yo creo que podremos vivir un alumbrado sin agua. Podremos disfrutar de un alumbrado como todos los años que dé a la feria el esplendor que merece. Mucha gente, a pesar de la amenaza de lluvia, ¿verdad, Fátima? Mucha gente, mucha gente. Y no sé si lo lográis ver, pero detrás del alcalde está el chiquili cuatro otra vez. Es que por lo visto pretende darle al botón y yo no sé si aquí vamos a tener problemas hoy. Yo espero que la tradición se cumpla y que sea el alcalde de la ciudad quien pulse el botón, ese botón, y no el señor del chiquichiqui. No sería serio. No sería serio ni deseable. También te comento, perdóname, Cristóbal, pero te comento que también está sonando ahora mismo Pasodobles, los que nos hablaba el director de la banda municipal de música, y los Pasodobles y las sevillanas es lo que suena, nada de chiquichiqui ahora mismo en la feria. ¿Hace frío, Fátima? Hace muchísimo frío, Cristóbal, ahora mismo en la feria. Es que veo al alcalde frotarse las manos. Sí, sí, hace muchísimo frío. No sé si de alegría o porque tiene frío. Seguramente las dos cosas. Yo creo que es porque tiene frío, porque hace frío en la feria. Eso se arregla con una copa de manzanilla ahora. En cualquiera de las casetas. ¿Tú eres de rebujito o manzanilla, Fátima? Yo soy de rebujito, yo soy de rebujito. Es más suave. Sí. Además, Cristóbal, tengo un dato, y es que los fabricantes de manzanilla estiman que se consuman en esta feria de abril unos dos millones de botellas de fino. ¡Qué barbaridad! Siete días para beber fino. O sea, que somos mucha gente también en la feria. ¿Cuánto falta? Un minuto, según mi reloj. Un minuto. Pues según dicen por aquí, cinco minutos. El alcalde mira al cielo y sobre todo mira a Rosamart Prieto al cielo, ¿eh? Rosamart Prieto, que está viviendo su primera feria de abril como delegada de fiestas mayores. La veo muy abrigada. Y además, Cristóbal, que la tuvimos el miércoles pasado allí en los estudios, que nos dio las pulseras. Sí, sí, sí. Y decía que su preocupación era el cielo. Las pulseras. Es lo único que no se puede controlar porque el resto está todo controlado prácticamente. Pulseras para que no se pierdan los niños. Deberán llevar su nombre y el teléfono de un adulto. Aunque también dice la delegada. Cuidado, que estamos ya, me parece. Atención. Pues han pulsado el botón. Y lo primero que se tiene que iluminar es el escudo de Sevilla, que está en el centro de esta portada. Está a punto de pulsar el botón el alcalde. Cuenta atrás, cuenta atrás, Cristóbal. Momento que estamos. Tres. Dos. Uno. Vámonos. Ahí está. Ahí está. ¡Feliz Feria de Sevilla 2008! Escuchamos el himno de Andalucía. Interpretado por la orquesta. Pues finalmente Cristóbal ha sido el alcalde quien ha pulsado ese botón. Como debe ser. Como debe ser. Como debe ser. Por supuesto que sí. Primero se enciende la portada, como manda la tradición. Y luego los farolillos del recinto de la feria. La verdad es que queda preciosa la portada. ¡Gracias! ¡Aplausos! ¡Feliz dia! ¡Gracias! Ahora debe sonar el himno nacional de España. ¡Gracias! Pues ahí la tienen, la portada de la feria de Sevilla y ahora por Sevillanas, naturalmente. Ahí están cantores de Hispalis, que están celebrando 30 años cantando. ¡Fascual, Carlos, Mario, Juani, cantores de Hispalis, las primeras sevillanas de la feria! Me bailaba realito, con la niña de los peines y en el café de frasquito. La copla tiene fuerza. ¡Oye, la copla! Y no conoce fronteras. ¡Andalusa y española, mi copla es por corralera! Somos más de 20 y tanto y nos vamos a la feria y nos vamos a la feria Somos más de 20 y tanto y nos vamos a la feria y nos vamos a la feria a bailar en la casera Y a beber lo que Dios quiera, sí, 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 sí Y a beber lo que Dios quiera, y a beber lo que Dios quiera Lugares y volantes, mantón, sombreros de alancia, clave, barrocha y no la abrir Ole con ole, vibra la fe, que yo quiero el guadalí ¡Vaya alegría! ¡Vaya alegría! ¡Vaya alegría! ¡Vaya alegría! Se sienten las luces que todo el día, donde se a la fiesta Andalucía ¡Andalucía! ¡Andalucía! He sentido la saeta por los balcones, y salen a la brisa con ilusión ¡Vaya! Guitarra, y se alegren las palmas a copar ¡Ay, qué gusto yo, voy a cantar con mis amigos que están conmigo Que no lo fuertes, que no, 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 no fuerte, de nada Bueno, pues esto es lo que está pasando, lo estamos, Fátima, viviendo en directo en Sevilla Televisión y yo de nuevo quiero mandar un abrazo a todos los sevillanos que desde cualquier punto del mundo se asoman a través de abcdsella.es a este momento mágico, el encendido de la portada de la Feria de Sevilla. Un abrazo muy especial para todos. Creo que estamos escuchando la voz del alcalde de la ciudad. Para que los que vengan de fuera también se lo pasen a lo grande. Bueno, feliz feria a todos. Pues los compañeros de la prensa, Cristóbal, parece que están todos agolpados en torno al alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Montesirín, porque tras la sevillana cantada por los cantores de Hispalis es el protagonista de esta feria, de este alumbrado. Y nosotros lo vamos a tener dentro de unos segundos para que nos cuente qué ha sentido al darle otra vez más a ese botón, al botón del alumbrado, que yo creo que es la novena vez que Alfredo Sánchez Montesirín pulsa ese botón, si no me equivoco. La novena vez, es su novena feria como alcalde de Sevilla, efectivamente. ¿Qué tal, Rosamar Pietro? Mucha experiencia que contrasta con la de Concepción, efectivamente, con Rosamar. ¿Está lejos, Rosamar, Fátima? Está junto al alcalde, están haciéndose una foto corporativa. Bueno, ¿qué te parece? No sé si nuestro compañero Jesús lo puede enseñar. ¿Qué te parece la portada? Tú que la tienes mucho más cerca que nosotros. Pues la portada me parece impresionante, Cristóbal, la portada de esta. Yo tengo junto a mí, Alfredo Sánchez Montesirín, alcalde de Sevilla. Buenas noches, alcalde. Hola, muy buenas noches, ¿qué tal? Muy bien, ¿cómo ha empezado esta feria? Ha empezado muy bien, te has dado cuenta, llovía fuerte y, sin embargo, el alumbrado ha salido precioso porque nos ha dado un respiro la lluvia y espero que nos den mucho respiro en las próximas horas y que, desde luego, que la feria la podamos disfrutar plenamente. Alcalde, he comentado con Cristóbal Cervantes ahora mismo que es la novena vez que pulsa usted ese botón. Sí, creo que es el nuevo récord del mundo, sí. Pero yo, novena vez, tiene usted experiencia, pero lo he visto muy emocionado, si soy sincera. Siempre, porque estoy como el primer día, pensando que todo tiene que salir bien, trabajando para que así sea y, sobre todo, deseando que las cosas vayan por donde tienen que ir, que las cosas salgan como tienen que salir para disfrutar de los ciudadanos de Sevilla. Afortunadamente salen, ¿verdad? Claro que sí. Hay mucha gente que ha tenido que estar trabajando durante muchos meses, durante todo el año, diría yo. Durante estos días hay mucha gente que tiene que ir más allá de su obligación laboral. Gente generosa, ¿no? Gente que se entrega al servicio público. Si no fuera así, sería imposible la feria y por eso es tan grande. Alcalde, no le quiero retener más sin antes, por favor, pedirle que le mande un brindis a todos los espectadores de Silla y Televisión y de ABC de Sevilla, de la página web donde también nos pueden ver nuestros telespectadores. Un mensaje para esta feria de 2008. Pues yo quiero que todos los sevillanos se sientan muy orgullosos de su ciudad y esta es una buena ocasión para invitar a que vengan a vernos, a todas aquellas personas, nuestros amigos, nuestros familiares, nuestros compañeros de trabajo de diferentes puntos de España y del mundo. Decirles que vengan, que los vamos a atender, cada uno de los sevillanos los vamos a atender de manera adecuada para que compartan con nosotros esta alegría y esta satisfacción y este orgullo de ser sevillanos. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias. Pues estarán las palabras del alcalde de Sevilla. Y tenemos con nosotros Antonio Rodrigo Torrijos. Antonio, buenas noches. Buenas noches. Feliz feria para empezar. Feliz feria a vosotros, a todos los sevillanos, a todas las sevillanas y a toda la gente que venga a disfrutar de nuestra feria. ¿Cómo ha vivido usted este alumbrado de este año de 2008? Bien, pues me ha parecido mejor y además me ha parecido inédito porque es la primera vez que hay bombillas de bajo consumo en la portada de la feria, con lo cual contribuimos también desde lo lúdico a defender el medio ambiente y el clima. Porque además este año va a reducirse una hora, la hora de cierre del alumbrado, o sea, dos y medio. Se va a reducir una hora, las luces son LED y además se va a ampliar la distancia entre las bombillas de los farolillos, con lo cual contribuimos en esta estrategia de la sostenibilidad por defender el medio ambiente y combatir desde lo local precisamente el cambio climático. ¿Y cómo viva Antonio Rodrigo Torrijos en la feria de Sevilla? Bien, yo he de decir, y a lo mejor es políticamente incorrecto que no soy muy feriante, pero la disfruto con mis amigos, con mis compañeros, con los sevillanos, aunque ni bailo ni canto y bebo muy poco, pero la disfruto como un evento lúdico de fraternidad. Pero es tan bonita, ¿verdad? Efectivamente, pasearla, disfrutarla, compartir con los amigos y la familia, es lo más bonito que tiene la feria. Es un acto cultural, lúdico y al mismo tiempo fraternal y solidario para toda la gente. Pues muchísimas gracias por atendernos, Antonio. ¿Un mensaje para los telecomendores de Sevilla Televisión para esta feria? Que el agua no nos ague la feria y que veamos que el agua es necesaria también y hagamos compatible el disfrute con el agua. Muchísimas gracias, Antonio. Que tengan muy buenas ferias. Igualmente. Y tenemos también con nosotros a la delegada de fiestas mayores, a Rosamar Prieto. Muy buenas noches, Rosamar. ¿Qué hay? Buenas noches. ¿Cómo ha ido su alumbrado? Su primer alumbrado. Bueno, pues la verdad es que tengo que reconocer que estaba nerviosísima. No me lo podía imaginar. Es verdad, se siente un pellizco porque además con el día que ha hecho hoy, ya Dios mío, como esto no se encienda. Pero la verdad es que hemos tenido la suerte de, bueno, ahora mismo que por lo menos tenemos esta tregua tan buena y que ha funcionado todo perfectamente. Y la portada está absolutamente preciosa, creo. Yo creo que es preciosa. Entonces, bueno, pues a ver si seguimos con el tiempo, digamos, bandeándonos con el tiempo. Y yo estoy segura que las sevillanas y los sevillanos, pues como siempre, se van a volcar con una fiesta tan importante para Sevilla y para la ciudad. Porque, claro, no solamente porque vamos a disfrutar y para disfrutar van a venir, sino porque por la trascendencia internacional que tiene y que es posible, entre otras cosas, gracias a las sevillanas y a los sevillanos que se vuelcan. Y a todo el mundo que trabaja porque decimos que el tiempo es lo único que no se puede controlar de esta feria, ¿verdad? El resto está controlado. El resto, la verdad es que hay un equipo magnífico de técnicos y además las empresas que están trabajando ya tantos años, que conocen esto estupendamente y se hace luego un trabajo magnífico. Porque hoy ha habido problemas, ayer hubo problemas y se ha ido resolviendo todo sobre la marcha de una forma, desde luego, bueno, sin duda yo no puedo más que agradecer el esfuerzo tan enorme que han hecho. Bueno, Fátima, un momentito, Fátima. Muchísimas gracias por atender a Rosamart, que tengas muy buenas fiestas. Sí, dígame Cristóbal. Bueno, primero, mis respetos y mi afecto a Rosamart Prieto, pero pregúntale dónde vamos a poder localizar esa caseta para arreglar los descosidos, que es la pregunta que se hace todo el mundo. Yo se lo pregunto ahora mismo, Cristóbal. La pregunta de la feria es dónde vamos a poder arreglar los trajes este año, dónde va a estar esa caseta. Hombre, eso es una novedad importante de la feria, aparte de la pulsera de los niños para que no se pierdan los niños, o que cuando se pierdan. Inmediatamente se les tenga localizado. Es en la zona que hay de servicios, justo en la acera de enfrente de la calle Espartero. Una vez que termina la zona de caseta y empieza la calle El Infierno, al lado justo, colindante con la caseta de asistencia sanitaria de emergencia, ahí hay el costurero de urgencia, para cuando a alguien se le rompa una cremallera, una costura, un volante, o a los señores también el traje. ¿Me ha solado? Fantástico. Claro. Nada, y un volante roto esta feria, Cristóbal. Besos a la delegada Rosumar Pérez. Creo que tienes a Curro Pérez. Manda besos, Cristóbal. Tengo también, muchas gracias, delegada. Tengo a Curro Pérez conmigo, al concejal del Partido Popular. Curro, muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo ha arrancado esa feria? Ha arrancado bien, con fuerza, con un poquito de agua. Bueno, me han dicho que una rama sobre la caseta del Partido Popular. ¿Sí? No sabían nada. No creo, no creo. Bueno, ha estado cerca, pero nada, ningún incidente. Aquí hay que aprender de Manzanares esta tarde, ¿eh? El Torero. Cuando más llovía, dos orejas, ha hecho la mejor faena, ha cortado dos orejas, es lo que tenemos que aprender. Y ahora disfrutarlo. Pero Curro, yo creo que si hubiese llovido en el alumbrado, tú hubieses aguantado con Manzanares. No, hombre, por supuesto. Esto ha quedado muy bien, ha sido un momento bueno, ¿no? No ha llovido para el alumbrado y respetará la feria al agua, seguro que sí. Da igual, nosotros sabemos vivir también las ferias con agua, sin agua, como sea, con calor, con frío, nos da exactamente igual. Es la feria y una semana entera. ¿Y entonces cómo se plantea Curro en la feria este año? Pues muy bien, disfrutando, echo de menos a lo mejor tener sitio para los niños. Aquí, esas guarderías, esas cosas que hemos propuesto, pero bien, disfrutando las casetas, los amigos, el ambiente y la familia. Yo creo que, bien, las cosas típicas de aquí, mucha agua, ¿no? Mucho refresco, que es lo que ahora se ve. Rebojito y rebojito y Manzanares. Alguna que otra cosa más, ¿no? Un poquito, un poquito. Ahí está, pues en esa línea y comiendo bien y disfrutando, bailando lo que se pueda también. Muy bien, muy bien. Yo creo que seguro que lo vamos a pasar estupendamente. Muchísimas gracias por atendernos, Curro. Que tengas muy buena feria. Gracias, igualmente. Lo mismo digo. Fátima, pues ahora a disfrutar. Muchas gracias. A ti, Cristóbal. Un abrazo y que tengas muy buena feria. Buen trabajo y buena feria. Bueno, ya está encendida. 25.000 bombillas, 180.000 farolillos, 1.047 casetas, 24 manzanas, 450.000 metros cuadrados. Es lo que se puede contar con libros. Lo que supone estar estos días en Sevilla y en Sevilla de feria. Esto no se puede contar. Eso hay que vivirlo y compartirlo con la familia, con los amigos, con la gente que queremos. La portada representa la puerta abierta que nos invita a pasar. Ya lo ven, la feria está encendida. Hay que ir y dejarse llevar en nombre de cuantos hacemos este informativo de Sevilla y Televisión. Que tengan todos ustedes una hermosa feria. Que no nos falte de nada. Muy buenas noches y a por la feria de Sevilla.